aprendí a hacer una cosa todo bien marito aprendí a poner el piloto automático en el a320 para aterrizar y funciona de puta madre mira creo que era sabe directo primero tengo que apagar esto segundo aprendí que si lo dejamos acá ahí está ahora podemos apretar acá a rival y ls no ahora tengo que hacer esto así no esto así esto así tengo que apretar ap el otro automático potencia automática esto en ls y el modo approach y ahora creo que el avión aterriza solo voy a hacer la prueba hola mario mire 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 usted fíjese usted cómo podemos hacer esto vista libre está bien el volumen está bien el volumen marito mira ahí está vamos a poner la cámara que cámara quiere marito le gusta esta o esta o esta o esta ahí está entonces yo hago así fíjese marito mire 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 esto mire esto se aterriza solo uff mágico control uno mire 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 usted es como si estuviéramos en la ventana de un a320 increíble mire 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 como aterriza solo el esto lo único que nos faltaría configurar los frenos también no sé por qué me deja ponerlo al máximo sí 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 fíjese usted que no estoy tocando el el joystick ni nada allá está la ¿dónde está la pista? bueno en algún lado está la pista o me confundí de pista no está el pozo a la derecha ¿dónde mierda está la pista? ¿usted la ve marito? ¿es eso la pista? bueno es que en algún lado está la pista señor marito en ahí está ah está la pista ¿por qué no me figuraba recién? re loco ¿no? mire mire marito mire mire esto está así esto está bien y esto está perfecto mire el detalle voy a mostrar ahora el detalle uy que esto que está acá es la temperatura de las ruedas ahora cuando aterricemos se va a subir la temperatura de las ruedas de los frenos de la rueda a ver a ver a ver va a ser muy divertido esto muy divertido muy divertido muy divertido hola Santi ¿cómo va? ehm no sos Santi ¿no? no no sos Santi porque tengo un amigo que que es el Santi que se pasa por mis directos cada tanto mire 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 qué vistas ahí está ok ok miren 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 cómo aterriza un un profesional un profesional un profesional cómo aterriza el avión miren aprendan ¿qué decís? ¿cómo me convierto un moderador en Tik Tok? ah usted no sé lo voy a pensar ah se hacía el caso mire 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 daño mire 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 no estoy tocando nada eh mire 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 así aterrizan los pilotos hoy en día vamos a ver la temperatura de los frenos mira cómo se aterriza solo que loco ahora tengo que activar yo solo los la reversa del avión ¿no? por supuesto mantenerlo en el eje mire mire la temperatura de los frenos mire cómo sube esta es la temperatura de los frenos 190 200 grados 205 grados 210 grados ya está aterrizado y bueno voy a intentar aterrizar esto el motor está en 42% voy a desconectar el piloto automático ahora les doy pelota esperen que voy a tratar de aterrizar esto ya me estoy quedando abajo recién agarré el avión y ya me estoy quedando abajo ahora no me estoy quedando en la mierda abajo que lindo aterrizar cuando te dan el avión tan servido así voy a intentar de aterrizar acá y a ver qué pista está 3CR bueno misma operación nativo arriba ok vamos a ir acá vamos a configurarlo vamos a configurarlo para para ahora aprieto acá arrival estoy por aterrizar en la 315 315 no estoy estoy por en la left o right cual estoy? la izquierda o la derecha? si aquella es la derecha esta la izquierda y la izquierda es la left insert power no no o si voy ok ahora voy a hacer de nuevo el tema de esto está bien puesto voy a poner el autotrust voy a poner primero esto esto en automático esto y esto en automático el approach en automático y él es automático y le voy a sacar la pausa y ver cómo reacciona el avión me pareciera ir bien hola leandro todo bien? y un bat bueno no se ve mucho porque siempre me van a tocar el aterrizaje que tengo hecho y por alguna extraña razón y otra coincidencia ahora si ven mira hola mate todo bien mate ff18 bueno ya puedo conciliar todas mis transacciones que fueron ninguna así que así que me invito a pasarse por el me paso esto ok ahí esto creo que se puede poner acá al radar por lo que esto no hay nada hola hola mate a cuánta vez quiero saludar mmm de la mmm hola benja berenjena cómo va mi buen amigo benja berenjena todo bien benja berenjena qué buen nombre benja berenjena bueno bien benja berenjena bien benja berenjena me alegro benja berenjena Mirá, venjame, viene así se aterrizando también Mirá, mirá, mirá Con esta calidad Miren lo bien que me estoy aterrizando Voy a desconectar el piloto automático A ver cuánta Lo voy a aterrizar yo a mano porque me la reo ¿Cómo Too Low Terrain? Si estoy arriba de la pista Me tira el Too Low Terrain y estoy arriba de la pista Claro, porque sí Si fuera el piloto automático ¿Qué me quiera el Too Low Terrain? ¿El qué? Te la debo a la Center Line Ahora lo voy a poner a la Center Line Ahí está Les quedo, les dejo de viendo Les dejo de viendo la ¿Cómo es? La línea del centro ¿Qué me quiera el too Low Terrain? 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 Gracias.